Bueno, Karen, qué decirte. Hablarte de la migración. Quiero que hoy hablemos un poquito de la migración. Yo creo que tú tuviste la oportunidad de migrar, como yo, y me encanta hablar del tema porque es un poco tabú, ¿no? Está mal visto quienes migraron, está mal visto quienes volvieron, es toda una polémica. Sí, los que se quedaron, siempre hay como un fenómeno de juzgar. Yo quiero contarte que yo migré en 2018, yo viajé a Argentina, migré a Argentina, me salió una oportunidad de estudio, una beca, hice una maestría. Yo iba por dos años, que terminaron siendo cuatro, hubo una pandemia en el camino, me gusta contarlo de esa manera porque obviamente eso cambió mucho los planes de las personas. Y yo creo que aprendí mucho y tal vez está bueno que hablemos de un tema que es polémico. Y que nos atraviesa, Jennifer. Yo creo que muchísimas, millones de familias venezolanas tienen algún familiar que haya migrado, que ellos hayan migrado. Es un tema que ahora nos atraviesa como venezolanos y si bien para algunos fue una experiencia para crecer o enriquecerse, para otros ha sido una herida abierta que quedó ahí, ¿no? Para ti, ¿cuál fue de las dos visiones? ¿Cuál ha sido? ¿Crecimiento o una herida? Yo una vez escribí en diciembre del año 2021, creo que fue, escribí un artículo que fue la primera vez que me atrevía a contar lo que me pasaba, que se llamó La Migración Minó Estar. Y era que yo me sentía como que no estaba en ningún lado. Yo migré para España en el año 2016 por una situación familiar muy personal, pero en ese momento había unas condiciones en Venezuela bastante difíciles, que todos lo sabemos, ¿no? Dificultades con los alimentos, con las medicinas, con las vacunas. Yo tenía una niña pequeña de meses en ese momento y toda mi familia migró. Y yo también, evidentemente. Y yo siento que fui como arrastrada en esa ola migratoria, ¿no? Y si bien no me pasó nada en España, nunca sufrí la xenofobia, nunca pasé trabajo, nunca me pasó nada malo, yo me sentía que no estaba, que no pertenecía. Yo pasé casi un año con mis cosas en la maleta porque yo decía, bueno, pronto hay que volver. Siempre la tenías ahí por casa. Y pasaba y pasó y pasó el tiempo. Yo pasé seis años fuera y no llegaba el momento de volver. Yo nunca quise adoptar ninguna palabra española porque yo sentía que era como una traición a Venezuela. Yo estaba en España, en Madrid, caminando por cualquier avenida de esa ciudad con mi cabeza en la Plaza Bolívar de Caracas. Y al fondo así... Con mi cabeza en la Gran Sabana, con mi cabeza en el Ávila, con mi cabeza pensando en mi gente en Venezuela. Yo veía en España, por ejemplo, como tenían un sistema sanitario espectacular, público, y como se intentaban algunos sectores políticos desmantelar ese sistema sanitario. Y yo me indignaba cuando escuchaba a los médicos. Y después me caía como el cable a tierra y decía, pero este no es tu país. Y después veía cosas en Venezuela y yo decía, pero yo no puedo hacer nada porque yo no estoy ahí, yo no puedo opinar. Entonces era como desgarrador. Para mí fue como... Sentimentalmente fue un no estar. Yo soy nieta de migrantes y yo crecí viendo a mi abuela materna llorando por 40 años porque ella quería volver a Nápoles y nunca pudo. Y vi a mi abuela paterna, vasca, que ella decía que ellos salieron durante la Guerra Civil Española porque perseguían a mi bisabuelo. Y ella dice, claro, cuando yo llegué a Venezuela era la vasca. Y después, muchos años después, ella volvió al País Vasco y le decían, pero tú sí eres brava, ¿no? Tú te devolviste al País Vasco cuando nosotros nos comimos aquí toda la guerra civil y toda la dictadura de Franco. Entonces ella decía, bueno, entonces yo no soy de ningún lado, yo soy de África, de la madre tierra. Y yo decía, yo no quiero ser como mi abuela Anita, que lloró por 40 años y yo lloré por 6 años todos los días porque quería volver. Ni quiero ser como mi otra abuela Margarita, que decía, yo soy de África. Yo decía, yo soy de Venezuela y quiero volver a Venezuela. A mí me pasó algo similar y esto está bueno partir de aquí para conectarlo, a profundizar un poco sobre el tema de la migración. Yo decía básicamente, qué fastidio que todos los días me pregunten por qué estás aquí. Es como recordar todos los días, sí, soy venezolana. No, no oí de ninguna dictadura. No, la situación no es como lo dicen los medios de comunicación. Y esto coincide con algo que quiero que sea nuestro primer tema para como que deshilar un poco lo profundo y lo complejo, porque es muy complejo. Porque las personas migran por situaciones económicas, por situaciones políticas, por situaciones en general de diversos índoles. Entonces yo creo que me gusta mucho decir que no es lo mismo lo que pasó en Venezuela si no hubiese existido unas medidas o unas sanciones. Es decir, la historia de Venezuela cambia a profundidad y el fenómeno migratorio, creo yo, considero que es una de las razones fundamentales por las cuales se viene el sistema de salud a complicar, se viene el sistema de educación a complicar. La cotidianidad de la familia venezolana cambia cuando empieza a haber deterioro en el tema de la distribución de los alimentos, cuando el sistema de salud de pasar de ser público. O sea, nosotros recordamos esos años a, bueno, no hay medicinas en el país. Entonces hay un antes y un después del chavismo, del sistema de gobierno debido a esto. Entonces los medios de comunicación ahí también jugaron un rol muy importante, pero hubo todo un incentivo también. Recordemos cómo estaba la región. La mayoría de la migración venezolana ha ido a la misma Latinoamérica o América en general. Y yo recuerdo fielmente, por ejemplo, Iván Duque, cuando era presidente de Colombia, que había todo un plan de incentivo para la migración. Estaba Mauricio Macri en Argentina, 2015, 2016, diciéndole a los venezolanos, vénganse, que aquí ustedes van a entrar solo con su cédula. Ajá, pero después que tú llegas allá con tu cédula, ¿cómo es el mecanismo de inserción laboral? Aparte, nosotros tuvimos una migración que en su mayoría, aparte de haberse graduado acá en la universidad, llega con expectativas, una clase que estudió, una clase media, vamos a llamarla así. Bueno, quiere buscar un trabajo en su área de trabajo. Cuando tú llegas a ese choque, que no te pasa eso, que no, no, aquí empiezas con un mercado laboral informal porque tu documentación solo te permite hacer eso. Me imagino que en Europa pasaba lo mismo. No sé cómo es tu experiencia por allá y lo que pudiste ver en los años allá. Efectivamente, yo creo que la migración venezolana tiene causas. Venezuela, primero, nunca ha sido un país de migrantes. Venezuela ha sido un país receptor de migrantes. Mis abuelos fueron recibidos aquí en Venezuela, pero así como mis abuelos, también tus abuelos, ¿verdad? Que abuelo era de Siria y sí. Efectivamente. Venezuela recibió a migrantes sirios, libaneses, italianos, portugueses, españoles, que casi todos ellos huían de conflictos armados en esos países en aquellas décadas. Fuimos receptores de personas que huían también de las dictaduras del cono sur y todas hicieron su vida, millones también de colombianos que huían del conflicto armado en ese país y fueron recibidos como una persona más, incluidas en nuestra sociedad. Y por eso nosotros pensamos que migrar era una cosa muy fácil y ahí el venezolano se dio la cara contra la pared porque no es una cosa fácil. Migrar es un tema desgarrador para una familia. Nadie quiere dejar su país a menos que haya una situación muy compleja. Y en Venezuela se ha hablado mucho de la migración, pero se ha mostrado la consecuencia que era la gente migrando, la gente incluso migrando, caminando por América Latina, lo que dices tú. Pero no se hablaban de las causas porque un país que nunca su gente había migrado estaba migrando. Y ese periodo, 2016, 2017, hasta 2020, que fue lo más duro, un poquito más, coincide con la aplicación de una batería de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea y del bloqueo comercial, económico y financiero a este país. Entonces tú no puedes hablar de la migración sin hablar de ese bloqueo, porque es lo único que es algo que coincide. Y efectivamente la gente migró, el migrante venezolano es un migrante económico porque las situaciones, en la situación, en la vida era muy difícil, principalmente en el acceso a alimentos, a medicina. Entonces, claro, lo que dices tú es muy importante, pero a esa situación que tenía una causa, que era el bloqueo estadounidense, también hubo una promoción por parte de mandatarios que formaban parte de este llamado Grupo de Lima, que tenían el objetivo, confeso, junto a Estados Unidos, de quebrar a Venezuela, hacer colapsar a Venezuela. Y efectivamente nos recordamos a Iván Duque o a Pedro Pablo Kuczynski en Perú, que decía, vengan venezolanos, que van a tener trabajo, sueldos. Y era mentira, efectivamente eso no fue así. Y lo que hablábamos hace un rato, también organismos como ACNUR, y empezaron a darle asilo político y reconocían como asilados políticos a un montón de venezolanos que en su vida habían tenido una militancia política. Se pervirtió el concepto. Personas que nunca en su vida habían participado en lo más básico organizativo en la comunidad, que puede ser un condominio. O sea, una persona que ni siquiera había tomado decisiones en su edificio, no había hecho vida política en el país, fue un mecanismo, un instrumento político en el exterior para financieramente enriquecerse. Segundo, para atacar, evidentemente, el reconocimiento o el desconocimiento de un gobierno legítimo como el de Venezuela. Y tercero, para una campaña mediática. O sea, ha sido un fenómeno muy perverso que personas que ni hacían política en Venezuela hoy sean asilados políticos afuera porque es su única forma de poderse regularizar en el exterior para poder tener un trabajo digno, para poder conseguir una vivienda. Es decir, hay una instrumentalización de la migración venezolana. Sí, ha sido terrible. Se pervirtió esa figura del asilo político por lo que tú dices. O sea, cualquier persona llegaba a Estados Unidos, a Canadá o a cualquier país, a Europa también y decía yo soy venezolano y soy perseguido. Y en lugar de pedirte las evidencias de eso, simplemente te decían pasa y se volvió un negocio. ¿Por qué? Porque el objetivo político era levantar un expediente contra Venezuela porque en ese momento lo que se quería era declarar una emergencia humanitaria de Venezuela para justificar una intervención militar extranjera como en ese momento estaban pidiendo algunos dirigentes en este país. Y todo esto era el guión perfecto. Se pretendía levantar este expediente con los migrantes que justificara, bueno, hay que provocar una intervención militar en Venezuela. En 2021, Donald Trump hizo una legislación de protección temporal a los venezolanos y en 2022 aparece una denuncia por organismos internacionales que toda esa gente que había solicitado esta medida de protección temporal nada más se le había cumplido al 22%. Es decir, hubo casi un 80% de personas que quedaron en estado irregular, que eso da pie a otras irregularidades de vida, de trabajo. Y lo más dañino de todo esto es que ¿quiénes son las víctimas, Karen? Los pobres, las personas necesitadas, quienes fueron creyendo fielmente en esos mensajes. Entonces, esa estigmatización, y de paso la acompañas con los hechos xenofóbicos, que no sé si recuerdas, en Brasil, te recuerdo en Roraima, por allá 2018, que hubo una expulsión de campamentos de migrantes venezolanos. Les quemaban sus cosas, hasta los coches de los bebés quemaron. Fue una época tan cruel. En Ecuador, los hacían correr por las calles y los amenazaban con matarlos. Cuando hubo pandemia, recuerdo a Iván Duque diciendo que no había vacuna para venezolanos en COVID. Cuando hubo la pandemia, también Lenín Moreno en Ecuador, no había. O sea, fue un mecanismo muy perverso, porque te llamo, te invito a que vengas a mi país. No creo ninguna legislación para regularizar. Y algo que pasó posterior es que ahora, cuando ya viene el colapso de migración, impongo visa. Entonces, ahora tenemos que en Perú no solicitan visa. En Colombia, no, en Colombia no nos solicitan, pero hay unos mecanismos. Claro, en Chile también. Chile necesita visa. Bueno, ir a Europa es sumamente complicado también. Entonces, México mismo, por el paso fronterizo hacia Estados Unidos. Entonces, ves cómo hubo todo un fenómeno de engaño, de falsedad, y que quien más sufrió ha sido la clase popular. Es lo que yo he percibido. Sí, ellos pasaron del vengan venezolano al váyanse de aquí. No lo soportamos. En un lapso de tiempo muy corto. Yo me río, pero es una cosa trágica. Detrás de esto también hubo un negocio. Porque mientras ellos le daban asilo político y unos estatus supuestamente humanitarios, unas cosas locas que inventaron a los venezolanos, después realizaban conferencias en donde la Unión Europea daba un montón de dinero y hacían colectas internacionales para apoyar a esos gobiernos que tenían una importante llegada de venezolanos. Y después, como el gobierno de Duque. Duque recibió miles de millones de dólares y después, que era supuestamente para atender a los venezolanos, y después los venezolanos, yo entrevisté a varios y decían, nosotros no nos llega nada. Era mentira. ¿Dónde está ese dinero? Pero claro, eso hizo también, eso provocó en Perú principalmente, una vez un sociólogo me lo explicaba, que los pobres, que no tienen acceso a nada en Perú, que eso fue otra cosa con la que se encontraron los venezolanos. Los venezolanos están acostumbrados, como debería ser en cualquier parte del mundo, a tener garantizados sus derechos. Claro, se ha venido abajo mucho la situación a partir del bloqueo del sistema sanitario, educativo, eso es innegable. Pero tenían garantizado el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a muchas cosas, y a vender un café en la calle, a resolver tu día a día. Y llegaron a esos países y resulta que no tenían garantizado nada, chocaron directamente con un sistema capitalista en donde, sálvase quien pueda. Pero este sociólogo peruano me explicaba que el tema de la xenofobia, porque yo le decía, ¿por qué los venezolanos son atacados por otra gente pobre de Perú? Ni siquiera es por la oligarquía. Y él me decía, pusieron a pelear a los últimos contra los penúltimos, porque se vendió ese tema de que vengan los venezolanos, vamos a ayudarlos, y esa gente pobre que nunca ha recibido nada en Perú decía, y ellos van a recibir ayuda y nosotros no. Entonces fue una cosa muy perversa. Pero además de todo, por eso yo creo que se tiene que poner en su justo contexto este tema y buscar una reparación a quienes han provocado, a quienes han sufrido, pero también que existan garantías de que no se repita, pero que quienes han promovido esto también reciban algún castigo. Y es porque efectivamente ha sido, lo que dices tú, los más pobres, Jennifer. Mucha gente salió en este país atravesando el Darién, por ejemplo, por ejemplo, caminando, atravesando, y cayeron en manos de traficantes de personas, carteles de la droga, grupos de explotación sexual, claro, de trata de personas. Entonces es una cosa muy perversa. Se llegó a denunciar, lo denunció una diputada que formó parte de una comisión que realizó la Asamblea Nacional Venezolana para investigar la cantidad de asesinatos. Creo que más de 5.000 venezolanos han sido asesinados en ese periodo de migración. Principalmente en Colombia durante el gobierno de Iván Duque. Pero además esa diputada denunciaba, y es verdad, tú lo puedes comprobar, si visitas esa página web, 2.000 niños venezolanos quedaron huérfanos y abandonados en el Instituto de Bienestar Familiar de Colombia, porque esas madres morían en el camino o eran tomadas por estos grupos criminales. Y esos niños, o bueno, o ellas los abandonaban también, hay muchos casos. Y esos niños son venezolanos. Y Duque en un momento quiso incluso quitarles, darlos en adopción a familias colombianas. O sea, es un tema dramático. O sea, hay 2.000 niños venezolanos esperando por estar con su familia o que se sepa la verdad de su historia. O volver a nuestro país. Tenemos que ver qué ha pasado con ellos. Hay que rescatarlos, hay que resarcirlos. Entonces es un tema muy doloroso. Totalmente. Que no se puede hablar así a la ligera. Ni estigmatizarlo, ¿no? Ni estigmatizarlo. Efectivamente, ¿no? Bueno, y desde también la pandemia. Yo creo que la pandemia fue un punto de quiebre para demostrar verdaderamente cómo un gobierno actuaba en protección hacia su sociedad o cómo sencillamente dejaba que las personas se enfermaran. ¿Te acuerdas las primeras imágenes dramáticas de la pandemia en Ecuador donde las personas en las calles morían en las calles? O sea, no había atención primaria de salud para la población. Y bueno, a nosotros nos veían como los penúltimos o los últimos y menos lo iban a atender. Entonces yo creo que también la pandemia permitió un cambio en lo que pensaban las personas que emigraron de, bueno, pensaron, epa, estamos en una situación extraordinaria, las personas están muriendo, etc. Y muchas personas empezaron, yo creo que ahí viene el flujo de retorno a nuestro país. Sí, pero ahí hay que apuntar algo importante, Jennifer. Y es que tú me precisabas, ¿no? Que en 2018 el gobierno crea el plan Vuelta a la Patria. Correcto. O sea, el gobierno se da cuenta que hay unos venezolanos que emigraron producto de esta situación y dice, hay que atenderlos. Y crea este plan, cuéntanos, tú que lo conoces un poco más. Bueno, yo estaba en Argentina cuando inició este plan y la verdad es que por las condiciones laborales, condiciones de vivienda, accidentes dramáticos en el exterior donde no había ningún tipo de protección hacia el sistema integral de la persona, bueno, empieza a verse en el mundo personas yendo a las embajadas de nuestro país en el exterior solicitando volver a nuestro país. En la actualidad hay cifras que asciende a los 300.000 personas con este plan que han vuelto que, bueno, no es solo el tema logístico, hay todo un tema de asesoría. Bueno, recientemente este año, como producto de todo lo que ha venido suscitándose estos años, estos últimos años, bueno, ya se crea como una misión, la vimos recientemente, en donde los vértices atienden el tema de asesoría jurídica. Esto está en plena creación, el tema logístico, el tema de educación e identidad. Bueno, nosotras hemos conocido casos y lo hemos estado conversando de personas que, bueno, en todo este proceso ha sido muy traumático. Entonces, no es solo volver a Venezuela, es como nuevamente volver a la vida común en el país, de dónde trabajar, qué hacer. Para los que vivimos, fueron tiempo a ti, a mí nos pasó. Venezuela se ha modificado mucho, pero hay hoy una garantía de ciertas cosas en específicas que se pueden mostrar con datos. O sea, hoy hay una estabilización de la economía, eso nadie lo puede negar. El tema de la inseguridad en nuestro país, a la época en que tú migraste y volviste, hoy Venezuela es otra. Entonces hay todo un tema integral para la vuelta de las personas, que yo creo que es lo más humano, lo más bonito, yo creo que es de las cosas más bonitas que están pasando ahorita, que bueno, que las personas vuelvan y no solo que vuelvan, sino cómo ayudarlas a hacer la vida activa nuevamente en el país. Y yo creo que eso es bonito, porque de verdad ha sido un proceso muy traumático. Tanto para los que piensan de una forma y los que piensan de otra, es algo que está atravesadito en la vida de todos nosotras. Sí, yo creo que a mí me emociona ese plan Vuelta a la Patria. Me parece que es una de las cosas más hermosas que ha hecho este gobierno, el decir, entiendo que hay gente que se fue llevada por una corriente y entendemos el problema que están sufriendo en otros países y vamos a poner a disposición de ustedes todo lo necesario para que retornen. Y lo perverso fue ver cómo gobiernos que tenían, mandatarios en ese momento, que tenían un rechazo al gobierno venezolano, hicieron lo posible para sabotear ese plan, incluso no dejaban que aterrizaran los aviones del plan Vuelta a la Patria, no daban la permisología, no dejaban que repostaran combustible. Fue una situación muy terrible y era muy conmovedor ver cómo el gobierno desplegaba todos los mecanismos posibles para ir a rescatar a esa gente y era para mí muy conmovedor también ver a esas personas que volvían y se abrazaban con sus familiares, personas que probablemente nunca hubieran dejado su país, si no se hubiera caotizado como sucedió, como fue este plan de asfixiar a Venezuela. Así que yo aplaudo, aplaudo que ahora efectivamente se haya formalizado aún más este plan de Vuelta a la Patria y se cree como una gran misión y además se crea un viceministerio. Y uno de los vértices, lo que tú decías, es el asesoramiento legal y me parece que es muy importante porque hay mucha gente que afuera, el gobierno dijo, el presidente Maduro dijo, vamos a crear un bufete, vamos a poner a disposición de los migrantes venezolanos que estén en distintos países, un bufete de abogados para que ellos puedan defenderse ante cualquier atropello que sufran, ante cualquier abuso que sufran. Y eso es muy importante. Yo he hablado con personas que tienen familiares afuera que han muerto. Yo hablé con el papá de un muchacho que murió en Ecuador y él me decía, nosotros no teníamos ni como abogados para defender y entender qué es lo que había pasado. Asesinaron a su hijo impunemente en la calle y yo decía, y nos tenemos que quedar callados por esto. Y ahora saber que va a existir un bufete de abogados que podría apoyar a familias como esas para que se haga justicia en esos casos. A mí me parece grandioso y lo que dices tú, de bueno, una cosa es decir, vuelvo a Venezuela, pero es muy difícil. Volver también es muy difícil, tal vez es más difícil que irte. Da miedo, da miedo a las personas que se fueron creyendo una cosa, pasaron la experiencia traumática. Y además volver es muy difícil porque tú dices, ¿cómo, cómo, qué hago? Y si vendí mi casa y si vendí mi carro, ¿qué hago? Entonces aquí te están dando la oportunidad de decirte, bueno, vamos a ayudarte a restablecerte, a emprender en un negocio, en algo que te permita volver a estar en tu país, volver a estar con tu gente. Hay otra de las cosas que están sucediendo en la actualidad y creo que es también bueno tocarlo, es qué hace un sector de la oposición venezolana, ¿no? Sobre este tema, qué opina, qué juega, porque hay un sector de la oposición que primero desconoce cómo afectaban las medidas coercitivas en nuestro país, que el bloqueo no existe, que como si no hubiese pasado. Y segundo, que hay una danza sobre el dolor, hay una instrumentalización del dolor de la familia y una promesa electoral. Y sobre todo, una amenaza. Por ejemplo, como saben, este año hay elecciones en Venezuela, estamos ya cercanos al mes de julio, donde serán las elecciones, hay una amenaza de un candidato en contra de la reelección del presidente Nicolás Maduro, que dice que si gana Maduro, nuevamente hay dos o tres millones de venezolanos que se van a ir del país. Y yo creo que aquí hay una amenaza, pero hay un plan oculto, un plan detrás, que es lo que está queriendo decir con esto. Yo no sé cómo lo ves tú, Karen, y qué opinión te merece. No, efectivamente, lo veo como tú. Hay una, más que ese candidato, que es el candidato de la extrema derecha venezolana, hay una dirigente que es la promotora de todo este bloqueo contra Venezuela y que ha amenazado diciendo que si es reelecto Nicolás Maduro, entonces habrá una migración de dos o tres millones de venezolanos. Y es un tema, es terrible. Es preocupante escuchar esas declaraciones porque tú dices, nadie, lo que te digo, nadie en el mundo quiere abandonar su país y su familia, a menos que haya una situación catastrófica o muy delicada que te obligue a hacerlo. Entonces, cuando escuchamos a esta señora, a esta dirigente, amenazar con que si no votan por ella, por su candidato, habrá una migración de dos o tres millones de venezolanos, quiere decir que hay un plan detrás, porque si Maduro, que es el presidente ahora, ha logrado una estabilización económica, un abastecimiento de todos los productos, pero principalmente los de primera necesidad, si ha logrado acabar con la delincuencia, que son los factores objetivos que también provocaron esta migración, si él ha atendido estas causas estructurales y además ha puesto en marcha desde el año 2018 un plan Vuelta a la Patria que ha reunificado a la familia, entonces, ¿por qué si él es reelegido la situación sería catastrófica? ¿Sólo sería catastrófica si hay alguien que está apostando por el caos? Entonces, claro, es una amenaza directa a los venezolanos. Entonces, claro, efectivamente es un baile sobre el dolor de los venezolanos. Ellos bailaron por muchos años encima del dolor de los migrantes, de sus familias, y ahora es una propuesta, es una promesa electoral, no es una propuesta, es una promesa electoral. ¿Retornarán tus hijos? Suena bonito. Yo te escucho, yo escucho esa frase, yo digo, es verdad, yo quiero estar, todavía mi familia está separada, yo quiero estar con mi mamá, yo quiero estar con mi familia, yo quiero estar con mi gente más cercana. Pero después si tú me dices, ¿cómo lo vas a hacer? Ah, no, solamente si votas por mí. Entonces, tú dices, es falso. Pero además, si no votas por mí, van a migrar dos o tres millones de personas. Lo vamos a hacer peor, pues. Entonces, tú dices, esto es muy perverso. ¿Y quién en los hechos reales? Más allá de que si te guste o no te guste el gobierno, en los hechos reales. ¿Quién ha garantizado la reunificación familiar? El presidente Maduro. Lo que te digo, atendiendo las causas estructurales. La economía, estabilizando la economía, estabilizando también políticamente este país, atacando a la delincuencia y promoviendo y manteniendo un plan de retorno de venezolanos a Venezuela. Hay todo un chantaje político, entonces, detrás de esto y un no reconocimiento de esto que ha mejorado el país. Porque así como hubo esa campaña de miedo, de temor, de migra, de Venezuela no hay oportunidades, ojalá existiera una campaña de miren a la Venezuela de ahora, que yo creo que ahí hay un muy buen trabajo por parte de extranjeros que están viniendo, que se graban, que muestran las calles, que muestran lo que está pasando realmente, porque así como mostraron lo malo, no se está mostrándolo bueno. Hoy no se muestra de que en Venezuela no hay conflicto en la calle, no hay amenaza de que pienses como pienses políticamente, te puedan ir a asesinar como pasó en Venezuela. Aquí quemaron vivo a chavistas, por parecer chavistas, porque el muchacho era de piel oscura, y bueno, lo asesinaron por eso. Entonces, hoy no se muestra esto. O sea, el ambiente de Venezuela, y yo siempre estoy invitando a todo el mundo del exterior, que siempre te escriben, que quieren saber cómo están las cosas. Hoy hay un ambiente de paz, hoy hay un ambiente de paz en el país. Pero, Karen, yo también creo que las consecuencias, los efectos han sido también muy, muy crueles y que hay muchas cosas aún que mejorar. Por ejemplo, la atención a las abuelas, a los abuelos, a los ancianos, que sus hijos migraron, que se quedaron con los nietos. Eso es un tema realmente que hay que organizar, atender, que ayudar, porque al final, después de toda esta tormenta, después de todo este caos, cuando llega otra vez la calma, o la calma que se ha construido, gracias a la resistencia de cuántos millones de personas para que esto esté así, bueno, ahora viene el momento de que, bueno, hay que acomodar algunas cosas aún, pero yo creo que sin chantaje y sin amenaza política. Sí, además que ellos pretenden, lo que te digo, la estrategia de comunicación no la ha sido, primero, enfocar la consecuencia. Ellos nunca abordaron las causas que provocaron la migración. Pero además, otra información que es importantísima, este año se reveló un documento interno del Congreso de Estados Unidos en el que ellos mismos admiten que la batería de sanciones que aplicaron contra Venezuela no cumplieron el objetivo político que era sacar a Nicolás Maduro de la presidencia, pero que sí provocaron un gran daño en la economía venezolana y que eso provocó una ola migratoria que ellos en ese documento dicen que fue de 7 millones de venezolanos. Entonces, ellos mismos ahora admiten que ellos provocaron esa migración. Entonces, los venezolanos tienen que tener conciencia, más allá de los partidos políticos, de tu tendencia política, de que es muy perverso, de que ahora nos chantajen con que vamos a estar separados de nuestras familias o que va a haber más migración, que va a haber más daño, si no optamos por una opción partidista o no. No, realmente hay muchas aristas en este tema, hay mucha tela que cortar, hay muchos matices porque no todo es blanco ni negro y yo creo fielmente que no podemos permitir que nuevamente jueguen con este dolor, jueguen con un proceso y un fenómeno mundial como lo es la migración, pero sobre todo esta inducción de separar, de jugar con la distancia, jugar con las emociones, jugar con el miedo, porque realmente si tú me dices hoy, no, que otra vez va a haber una ola fuerte de migración, yo me voy a atemorizar. Y entonces yo creo que hay toda una cosa perversa detrás de esto que no nos puede permitir que nuevamente ni nos veamos como enemigos. Yo creo que estamos en otra etapa en Venezuela. Pero por eso ellos vuelven a la misma táctica de apelar a las emociones y tratar de anular la razón. Por eso te digo, ¿qué provocó la migración en Venezuela? Bueno, fue evidentemente un hecho científico que fueron las sanciones porque es el periodo en el que coincide, pero además hay documentos del Congreso de Estados Unidos que así lo admiten. Pero entonces ahora si ellos dicen que va a haber una ola migratoria, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Tenemos que preguntarnos por qué. ¿Acaso están planificando caotizar otra vez al país? Y ahí tiene que estar la alerta, ¿no? Hay que evitar que caoticen al país. No, y no movernos por emociones que nos anulen, ¿no? O nos paralicen. Yo creo fielmente que toda venezolana y todo venezolano está totalmente en contra de volver a esa época del caos. Si algo hemos aprendido estos años es que el caos no lo queremos y que no vamos a ir nuevamente en esa dirección, sino en esta dirección en que estamos, en una Venezuela en paz, una Venezuela que pueda dirimir sus diferencias en la conversación, en el debate, en las elecciones, pero no a través del caos porque ha hecho mucho daño en Venezuela. Efectivamente. Bueno, yo coincido contigo, Jennifer, y ojalá que siempre los venezolanos tengamos la capacidad de entendernos, de hablar. Creo que esa etapa migratoria también, como tú decías al principio, fue muy difícil, ¿no? La gente se juzgaba mucho. El que se fue porque se fue, que eres un cobarde, el que se quedó porque se quedó. Y yo creo que todo esto nos ha llevado también a aprender. Mucha gente que se fue y también trajo una experiencia muy bonita. No, tú me decías yo, la parte bonita que sacaría de la migración es que conocí mucha gente y también pude forjarme, ¿no? Como mujer, uno también crece fuera de su país. Y una cosa que me llevo, bueno, el regreso de todos esos migrantes también me parece que va a ser una etapa muy hermosa para Venezuela porque todo el mundo va a dar lo mejor. Además, Venezuela es maravillosa. Yo pasé seis años en España y cuando volví dije, ¡guau! Había olvidado lo verde. Lo verde que es Caracas, lo hermoso que es mi país, lo especial que es mi gente, que me vuelvan a dar los buenos días mil veces. Que tengan, mi amor, en todo momento. Que me siento acompañada, que me siento atendida, que sé que, no sé, es como un sentimiento muy bonito que se cae un mango de la mata y va a ir y te lo comparten. El hecho colectivo y comunitario de Venezuela. Es muy, muy, muy hermoso. Y efectivamente yo cuando volví en el año 2022 pude ver, yo me fui y vi una Venezuela caótica. Y volví y veo una Venezuela floreciendo. Y bueno, y eso es una cosa que tenemos que valorar, cuidar y apostar siempre a eso, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir en eso porque yo sé que tú, que tienes una niña hermosa, sueñas con verla crecer aquí en este espacio y para eso no hay que volver en el caos y para eso no tenemos que volver al conflicto, sino seguir en esto, en ese florecimiento de una Venezuela en una época diferente. Y bueno, hacia eso tenemos que apuntar, Karen. Y siempre que estemos llamados a eso hay que construir. Ese es mi mensaje de este tema tan complejo y que te llena de tantas reflexiones, ¿no? Porque al final todo esto ha sido una etapa, casi 10 años llevamos en este conflicto de sanciones, de intentos de magnicidum presidente, de guarimba, de... Claro, yo creo que hay que evitar volver a eso, lo que tú decías. O sea, nadie en ningún país del mundo migra porque no gobierna la persona que tú quieres. Nadie. Ni eso va a pasar. La gente migra porque... por una situación de caos. Entonces nosotros no podemos permitir que los mismos que nos llevaron a vivir el caos ahora intenten o asomen siquiera la idea de repetir ese plan que definitivamente nos va a mantener separados de nuestra familia. Si nosotros queremos realmente la reunificación de los venezolanos, tenemos que apostar por el respeto, por la estabilidad y por el camino que nos garantice la paz de nuestro país. Así es. Bueno, Karen, yo no tengo más nada que decirte sino agradecerte por... A ti, a ti. ...esta linda conversación y espero le llegue a todas y todos realmente el mensaje y por qué no abrir el debate en torno a esto. Y abrir el debate, abrir el debate, claro. Que nadie tiene la razón, la verdad no es absoluta, es diversa. Muchas gracias por conectarse y bueno, Karen, por este espacio. A ti también. Besito a todos. ¡Gracias!